Bien, esta es la Unión 305, mi gente, Griffin y Rafi, saludando a todos nuestros fanáticos, anunciándoles también que pronto va a ser el lanzamiento del CIDI Unión 305, tú sabes, lo que va a la calle es Bomba. Saludando de esta forma para anduleros online a Zumbale.com, a Miami Eventos, ojito ya tú sabes. Y a toda esa gente que nos apoyan en la calle, tú sabes, a nuestra compañía Millenium Record. Y a Tíralo Ale. A Tíralo Ale, a Pepe Monte, a Javier Portaje, a Víctor Jessy, a Gilcon, a Ram. A todas las fanatías de nosotros más después, mira. Un beso a todas las fanatías. Y tú sabes cómo es esto, mi gente, lo que va a la calle es Grandezal. La Unión 305. Ajá, de escarar. Dios mío, qué rico está esto, pa' comir, que le pase esa escarar. La Unión 305. Gitan y Rafi, Millenium Record. Dígalo Ale. Si se les llama a su novio, él se fue a vacilar. Ajá, de escarar. Ajá, de escarar. Y si llegó a la disco, él se puso a bailar. Ajá, de escarar. Ajá, de escarar. Y que no diga más mentiras, yo la como como de atrás. Ajá, de escarar. Ajá, de escarar. Oye, no come maestría, ni la grita de re-franc. Ajá, de escarar. Ajá, de escarar. A ella le gusta la barranda, le gusta la berreta. Como ella quiere esa chiqueta con playa. A ella le gusta la barranda, le gusta la berreta. Pi, 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 muere la discreta La barranda le gusta la vereda Como ella quiere su etiqueta completa La barranda le gusta la vereda Pi, 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 muere la discreta Si el amor conmigo se fue de control conmigo Hizo todo lo que hace una diable y me dio al olvido Quisiste el amor conmigo perdiste el control conmigo Hizo todo lo que hace una diable y me dio al olvido